Chile Guajillo Chile Guajillo Chile Guajillo Chile Guajillo Chile Guajillo Comenzaremos limpiando el chile guajillo y el chile ancho. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es quitarle las semillas lo más que se pueda. Este tipo de chile no es picoso ni nada por el estilo, pero es el tipo de chile que aporta el sabor y ese colorcito rojo intenso que aporta al consomé. Cuando estén limpios los chiles apartamos y comenzamos a cortar un chile guajillo que reservamos previamente para la guarnición. Puedes apoyarte de unas tijeras como en este caso o bien puedes usar un cuchillo. Comenzaremos a cortar los jitomates y media cebolla. Se corta para que al momento de sofreír no tarde tanto la cocción. En un sartén previamente calentado colocaremos aceite. Colocamos todo en la sartén. Agregamos dos dientes de ajo, el jitomate y la cebolla. Aquí claramente vemos que no la tiene un ajo al sartén. Acomodamos todo ligeramente y dejamos a fuego alto por 3 minutos. Para posterior agregar un chorro de agua y esto ayuda para cocer más los ingredientes y empezar a concentrar un poco más el sabor. Agregamos nuestros chiles secos para que con el mismo jugo que va sacando los jitomates se vaya empezando a hidratar los chiles. Damos una pequeña meneada a todo y dejamos reposar 5 minutos más. ¡Ojo! No es necesario, pero a mi que me gusta lo picante agregue un par de chiles de árbol para que le de ese toque picocito al consome. Damos otra pequeña meneada, sin miedo. Lo que buscamos aquí, que se sofleje y tomate que suelte todo su sabor. Y en este punto apagamos el fuego y dejamos enfriar para posterior licuarlo. Cortamos las tortillas en tiras pequeñas para posterior freír. En una sartén o olla o cacerola, lo que tengas a la mano, pondremos aceite y pondremos a fuego alto. Rectificamos que el aceite esté caliente, colocando un pedazo de tortilla y una vez esté así, podremos ir friendo las demás tortillas. La recomendación que te doy es que vayas poniendo de poco a poco las tortillas para que se vayan cociendo de manera pareja. Lo único que estoy haciendo aquí es menear las tortillas un poco para que no se vayan a pegar. El momento de que debo de retirar las tortillas es exactamente como se mire en el video, que deja de salir burbujas o que salga lo menos posible, es cuando ya están. Una vez fritas las tortillas, pasamos a retirarlas a un colador, o en mi caso no tenía, así que puse un bowl y le puse un papel absorbente para eliminar el excedente de aceite. Este paso se repite y una. Y otra. Y una última vez hasta que acabemos con todas las tortillas. Una vez terminamos de freír las tortillas, apagamos la flama del aceite y freiremos el chile guajillo que reservamos. Ojo, aquí debes de freír el chile solo un par de segundos, si no se te quema, así como lo estás viendo. Aproximadamente unos 2-3 segundos y retiramos lo más pronto posible. Una vez haya enfriado toda nuestra cocción, lo vamos a colocar en una licuadora. Vamos a colocar aproximadamente 250 ml de agua. Una cucharada de sal. Y una pizca de pimienta molida. Licuamos todos los ingredientes. Tomamos una olla que previamente ya hayamos calentado. Colocamos un chorrito de aceite. Para colocar el concentrado de la sopa. De la misma licuadora donde molimos todo, agregamos agua aproximadamente 2 litros y colocamos en la olla. Agregamos sal. Y dos cucharadas de sazonador de pollo. Damos una pequeña meneada para que todos los sabores se incorporen y procedemos a tapar la olla. Una vez hayan transcurrido unos minutos y que el consomé esté hirviendo, colocamos una ramita de pasote y apagamos. Comenzamos a preparar la sopa y en un plato hondo colocamos las tortillas que previamente freímos. Seguido del consomé Colocamos la crema Colocamos los cubitos de queso panela Colocamos la guarnición de chile guajillo Por último colocamos unos pedazos de chicharrón Cerramos con un pedazo de aguacate Y por último unos toques de cilantro para decorar Y así es como queda, solamente queda disfrutar Cerramos con un pedazo de aguacate Cerramos con un pedazo de aguacate